¿Sabías que…? El departamento de Usulután está ubicado en la zona oriental de la República de El Salvador. Está limitado de la siguiente forma. Al norte por los departamentos de San Vicente y San Miguel, al este por el departamento de San Miguel, al sur por el Océano Pacífico y al oeste por el departamento de San Vicente. El departamento de Usulután se divide administrativamente en 23 municipios, siendo estos Estanzuelas, Nueva Granada, Berlín, Mercedes Humaña, El Triunfo, San Buenaventura, Alegría, Santiago de María, Jucuapa, San Agustín, San Francisco Javier, Tecapán, California, Iquilisco, Osatlán, Usulután, Santa Elena, Puerto El Triunfo, San Dionisio, Santa María, Ereguayquín, Concepción Batres y Jucuarán. En el marco del 197 aniversario de la Independencia Patria, Mauricio Celaya, Alcalde de Usulután, saluda al noble y laborioso pueblo usuluteco, con esta cápsula cultural.